En la boca no solamente hay dientes, si bien es lo que más visible tienen los pacientes y las personas, en la boca hay tejidos blandos que rodean. Y en particular, bueno, la semana pasada fue el Día de las Encías Sanas y ahí recordamos esto que vos bien dijiste, que es la visita al odontólogo una o dos veces al año, como un acto preventivo, para poder venir, visitarnos y detectar este tipo de patologías porque los microorganismos de la boca no solo producen caries, sino que afectan particularmente, en este caso, las encías, produciendo inflamación y el paciente se va a dar cuenta de esta patología con un signo muy visible, que es el sangrado. Entonces, que sangre en las encías no está bien. Está bien. Hay dos extremos, por decir, cuando las encías están muy blandas, cuando se desprende de alguna manera tejido y cuando se ponen duras. Digo, ¿qué aporte tiene cada una de estas particularidades? En realidad la encía debería tener un color rosa pálido, estar adherida a los maxilares, o sea, al hueso, en un espacio muy definido, que tiene que ver entre el diente y la encía, tiene que estar limpio. Para eso lo vamos a lograr con un cepillo de diente y el uso del hilo dental, que tanto nos cuesta que los pacientes adquieran este hábito. El cepillo limpia, cepilla todas las estructuras visibles del diente y el hilo dental es el que termina de limpiar y de sacar esos microorganismos entre los espacios de los dientes. El hilo dental debe usarse una vez. La particularidad que tiene la encía es que tiene que estar adherida, no tiene que estar suelta, no tiene que ser roja, no tiene que estar inflamada. Cuando está inflamada está teniendo un proceso inflamatorio que nosotros le decimos gingivitis y que si esto no se resuelve y no nos visitan, no pueden hacer un tratamiento adecuado, avanza y ahí se afecta el hueso. Una vez que se afecta el hueso lo que estamos perdiendo es ese sistema tan delicado de sostén que tiene el diente hacia el hueso a través de unos ligamentos donde la gente le dice a esta enfermedad de manera cultural, piorrea. Nosotros le decimos enfermedad periodontal. Y es el avance de estos microorganismos en la mayoría de los casos donde una gingivitis avanza y produce una periodontitis. O sea, esta enfermedad que le dicen piorrea. Donde los dientes se mueven, pueden no estar afectados por caries, se mueven y se empiezan y se caen. Entonces son piezas visiblemente sanas porque no tienen caries pero que terminan desprendiéndose del maxilar. O ya en un momento muy avanzado de mucha movilidad vienen al consultorio y a nosotros no nos queda otra que sacarla. Entonces es importante la visita del odontólogo y es importante tener claro que una encía saludable es una encía que recibe cepillado del diente por lo menos de dos a tres veces por día. Y el uso del hilo dental es una sola vez al día. Pero tenemos que garantizar ese elemento en la boca que a veces es difícil de hacerlo en los pacientes. Para eso hay que venir al consultorio. Nosotros seguimos insistiendo que este tipo de prevención es dentro del consultorio sentados en un sillón haciendo visible dónde están las bacterias de nuestra boca. Nosotros tenemos elementos para poder demostrarle al paciente qué técnica está teniendo y dónde puede reforzarla. Gracias. 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 Gracias.